La Casa de los Famosos Colombia sigue despertando todo tipo de sentimientos entre los participantes, en especial en Isabela Santiago, quien desde el primer momento se ha mostrado muy interesada por Juanda Zapata, aunque los dos participantes han tenido ya varias oportunidades y acercamientos y ella le lanza indirectas de amor, Juanda se las toma, pero solo hace caso omiso a esto, caso contrario a lo que pasó con el beso que se dio con Orne la Sierra. Pese a que Juan David Zapata sabe que le gusta a Isabela Santiago, él no ha tenido reparo en aprovechar cada oportunidad que tiene para acercársele a las diferentes participantes de la Casa de los Famosos Colombia, tal es el caso que se dio un pico con Marta y Isabel Bolaños y Orne la Sierra. Ante esto y en medio de una conversación entre Isabela Santiago y José Miel, ella manifestó que Juanda no la deja dormir y la volvió loca. Esta dijo, apenas lo vi me volvió loca, no duermo hasta que él no llega a la habitación, si él no está en su cama yo no duermo, es una situación que es incontrolable, que a veces no puedo evitar pensar en él. Siempre que lo veo me vuelve loca, expresó esta chica. Asimismo, dijo que hasta en sueño se aparece y sufre cuando lo ve con otra. En un primer momento del reclamo, Isabela no le lanzó directamente el mensaje, pero sí fue indagando para que Juan David Zapata le aceptara que sí hubo beso entre él y Orne la Sierra. Él intentó salirse de la reclamación diciendo que no fue un beso sino un pico y que él no es amigo de nadie. Esta le dijo que te andabas chupeteando cuello, yo te vi cuando te dejaste chupetear el cuello por Marta, te diste un besito con alguien en el jacuzzi. Le dijo Isabela lo que él siguió diciendo que eso no es un beso y recurrió a explicarle lo que de verdad es un beso. Ante eso, Isabela dijo que él no se imagina lo que ella sufre al verlo con otra mujer, dándose cariños y abrazos con otras. Juan David Zapata recalcó que él en la casa de los famosos Colombia no es hombre de nadie, pero terminó contándole lo que realmente pasó el día con Ornella.